Tercero el 2 es de Brasil, cuarto el 7, Lord Faraon, quinto el 11, Publitown, sexto el 10, Nespolo. El ganador de esta carrera, Gently Magnífico, fue criado en Laras Cabo Alarcón, Stud Los Tamariscos, cuidador Jorge Blayota, jockey Matías Ferreira. Carrera ganada por 4 cuerpos. Del segundo al tercero, medio pescueso. Tiempo empleado, 59 segundos con 58 centésimas. Largaron. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista del 8, sacándole ventajas al 4, la cabeza queda el 5, vierte lo van a tener en el 11, por dentro el 2, entramos el 7. Más atrás, el 6, a dos cuerpos, 9 y 10, que en una línea cierran la marcha, descontado los primeros metros, el número 8, con varios cuerpos de ventaja sobre el 4. A medio cuerpo lo hace el 5, te precede por un cuerpo al 11, que lo hace por el lado exterior, y abrigado a tablas el 2, punto al 7, a tres largos queda el 6, a tres largos y medio el 10, por dentro, a medio cuerpo cierra la marcha el 9, enfrentan los 500, y el número 8 mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el 4 y 11, que se vienen arrimando al puntero. Los propios el 2 y el 7 pisaron la recta final, siempre el 8 marcando el camino, con cuatro cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4. Abierto lo hace el 11, más atrás el 2 y el 7, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, siempre el 8 con amplia, ventaja sobre el 4, cae rápido, se viene arrimando, más atrás el 11, el 2 por dentro y el 7 por fuera, 120 metros finales. El número 8 mantiene amplia, ventaja sobre el 4, en busca del segundo lugar el 2, más atrás 7 y 11 van en busca del disco. De punta a punta el número 8 con ventajas apreciables, sobre 4, 2 y 7 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.